Buen día Nación para la gente que empieza a seguirnos a esta hora hasta las 13 que llega María Laura Santillán. Está con nosotros Gabriel Slavinsky. Gracias, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Qué representa el día de mañana con estos piquetes, protocolos? ¿Qué se ve ahí? Bueno, en principio creo que es realmente un momento clave en la historia de este gobierno. Vos decís, ¿cómo se lo va a tomar? Se lo va a tomar como algo que realmente es el desafío a lo planteado en la campaña y a lo que el electorado y la ciudadanía le dio como mandato o en realidad, bueno, es una marcha más que representa el 20 de diciembre como se hace todos los años, desde hace mucho tiempo, que representa, digamos, la izquierda con lo de Costec y Santillán. Me parece que es, de algún modo, si lo miramos históricamente, la representación del fracaso de la política. Los resultados negativos de la política en cuanto a lo económico y lo social se ven en estas marchas. No lo podemos dejar de lado como que en realidad es una batalla de dos modelos y punto. Hay algo de eso, pero sí es un fracaso de la política. Es la representación máxima. Vos me decís, no, porque en realidad hay algunos que se llenan los bolsillos llevando la gente. Probablemente haya esas situaciones, pero 50, 60 mil personas en la calle también es de un caldo de cultivo, de una situación social vulnerable en la Argentina. Y también el planteo de cómo se paran hoy el nuevo gobierno en cuanto a eso. Vos lo dijiste bien antes. Economía y seguridad eran los dos temas. Y la representación, creo, del piquete en la calle con el corte y el desorden del espacio público se va a jugar mañana en una batalla que creo que no solamente es física, es grave que sea física, pero en realidad es la representación de lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Esta, de alguna manera, grieta que no se subsanó. ¿Cuál es tu carrera de base? ¿Por dónde pasó? Yo soy psicólogo de profesión. Me ha venido, pero mirá, ha dado con la persona indicada. Así que te voy a pedir que me expliques la psicología, no de este personaje que te voy a hacer escuchar. Tengo miedo. Porque si vas a interpretar la psicología de este personaje, te consagrás definitivamente. Si no, la psicología de la política. ¿Cómo puedes decir blanco y ne? La psicología de la política. Blanco o negro sin que se te mueva un pelo. O sea, hoy blanco, mañana negro. Es un mal paralelismo con alguien que tiene problemas capilares como yo, pero está perfecto. Vamos a intentarlo. A Gabriela Michetti le dije palos en la rueda y a Scioli le soltaron la mano. O sea, lo tendría que ver con... Lo mío es menos grave, pero... Lo tendría que decir con mi analista. Creo que lo que tenemos que estudiar es este tipo de paralelismos. Claro, ¿qué me pasa a mí con esto? No, pero digo, asumía como Presidenta de la Nación Asamblea Legislativa y decía esto. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos porque... ¿Me explicás? Es la evolución del pensamiento de muchas de la dirigencia política. ¿Evolución? ¿Te gustó? ¿Te atreverías a decir que es la evolución? No, de un lado dicen es la evolución del pensamiento en situaciones donde nos ponemos de un lado o del otro. En muchos dirigentes pasa lo mismo. No me quiero centrar solamente en el caso de Cristina. Por eso te digo. Lo que sí digo es que cuando vos me pedís, analicemos a la política, te digo algo que me parece que es casi un lugar común, pero confianza, credibilidad, cómo se sostiene estos idas y vueltas. Porque el caso de Cristina es paradigmático. Lo decía por 200 personas, lo dijo explícitamente, 200 personas que cortaban la calle. En ese momento, la 9 de julio, en momentos prepandémicos en donde la arteria principal de la ciudad de Buenos Aires en el microcentro era muy complicado, ¿no? Se hacían unos embrollos de tránsito muy complejos. Y hoy te diría que es bastante menor la implicancia que tiene un corte en la 9 de julio, que son bastante más circunstanciales. Entonces, me parece que lo que se está poniendo en juego es, por un lado, una dirigencia que se va adaptando de acuerdo a si es oposición o oficialismo. En todos los casos. En otro caso, en otra situación, también cómo se planta tanto izquierda como derecha, digamos, en el discurso. Y no hay otra cosa que es la representación de dos modelos que tienen un conflicto de hace muchos, muchos años. Y creo que el mayor de los problemas que tenemos es la capacidad que tenemos de resolver esos conflictos. Los ponemos sobre la mesa y no los resolvemos. Los pateamos hacia adelante. Pero es muy naif que yo diga. Porque lo que dice ahí Cristina es de una razonabilidad. De hecho, no quise volver a ponerlo entero. Están Patricia Bullrich, Laura Alonso, Federico Pino, aplaudiendo. Digo, porque me pensé que la enorme mayoría compartimos esta situación. Ahora digo, es naif que yo te diga, che, sobre este tema no lo discutamos. Ni ahora con Milley, ni antes con Cristina, ni pasado mañana con Slavinsky cuando gobierna. No sé, ¿con quién? Muy, muy, muy ganso lo que estoy diciendo. No, no, no es ni naif ni ganso. Pero es el, digamos, el enfoque de mucha de la... Yo diría que hay como una lógica de buscar consensos en determinados puntos. Lo venimos hablando hace muchos, muchos años. Tratando de que hay determinados puntos que no tienen que estar sobre la mesa, que tienen que estar sobre la mesa y discutirse abiertamente más allá de la conveniencia particular de cada uno de los espacios. Me parece que en el borrón y cuenta nueva de Milley lo que pretende de alguna manera es eso. Ahora, si eso lo haces desde un modelo más represivo del orden público, lo que haces es te pones en un lugar de la parada en cuanto a los dos modelos, entonces es muy complicado de resolver. Lo que va a pasar mañana es unos reclamando la legitimidad del derecho a protestar, a manifestarse en una situación de vulnerabilidad, y otros diciendo, miren, con el espacio público no se negocia. Me parece que es una situación que nos expone a todos a una particular complicación hacia adelante. Por eso digo que puede ser un hito, sobre todo porque veníamos diciendo, ¿cómo va a reaccionar el gobierno y Milley ante el primer fracaso, ante la primera piña, ante la primera derrota, ante la primera circunstancia adversa? Y me parece que esa es una de las claves. Todos estamos analizándolo, porque hoy parece que en dos semanas lo que hay es un viento de cola de una ciudadanía que acompaña, de que cuando hay crítica, rápidamente se sale a confrontar esas críticas diciendo, ¿qué quieren? Van dos semanas, están poniendo una receta o un tratamiento sobre una herencia muy complicada. Entonces, me parece que lo que primero tenemos que entender es de qué manera va a reaccionar el gobierno ante la adversidad. Si vos tuvieras que aconsejarle al gobierno si le conviene o no endurecerse en un momento así de ajuste como este. Me gusta, Pancho, porque hacen la pregunta clave. Me parece que es el dilema estratégico que tiene tanto gobierno como oposición. En el gobierno es, ¿me planto sobre mi identidad y voy y combato para dar un mensaje claro de que a partir de ahora no se jode con el espacio público o en realidad lo que tenemos que hacer es ir llevándolos de a poco para que, bueno, en esta marcha que está colocada toda la expectativa, de alguna manera ser como que pase inadvertida, que no haya una gran represión, que no se aplique tanto el protocolo. Macri, en los primeros momentos del gobierno, utilizó ese gradualismo hacia los piqueteros. No sé si lo recuerdan. Y me parece que tenés las dos alternativas. Si a mí me preguntás como estratega político, como consultor político, siempre te voy a llevar por el lado del camino del medio, de buscar de alguna manera consensos de largo plazo, más gradualista que de shock, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia física, tanto de un lado como del otro. No estoy hablando, digo, planteado en un escenario de batalla, está como si fuese un hito en una guerra que se va a dar sin cuartel a lo largo del tiempo. Y yo creo que lo de mañana, 20 de diciembre, es un momento difícil, complicado, tanto para el gobierno, que tiene un dilema, como para las asociaciones piqueteras. Que de paso están presentando ahora Polo Obrero, y me dijiste, Partido Obrero, Adolfo Pérez Esquivel. Una vez a Corpo Preventivo. Yo quiero decirle a quien haya firmado esto, que lo bochan en Constitucional 1. Porque, digamos, cuando vos aprendes... El habeas corpus es un recurso que inventaron los romanos, que inventaron casi todo en la vida, que es el recurso cuando precisamente habeas corpus es tienes tu cuerpo, cuando está limitada tu capacidad de desplazamiento físico. Es decir, cuando hay una detención ilegítima. El habeas corpus preventivo es... Después, para todos los otros derechos está el amparo. Los dos, el habeas corpus y el amparo, pueden ser presentados preventivamente ante una amenaza real que puede privar nada menos que el derecho a la locomoción. Esto se lo había... Yo, yo de verdad... Y la libertad. Se utilizaba mucho en la época de la dictadura. Claro, pero yo me... ¿Me entendés? O sea, se utilizaba para la época en donde chupaban a la gente con los Falcon Verde. Y esto no es... Ahora, digo, con cariño y respeto y admiración por don Adolfo Pérez Esquivel que ganó el premio Nobel de la paz precisamente por esto. Entonces, digo, es como entramos a alienarnos todos con la adjetivación. Me incluyo. No solamente la adjetivación, sino que en realidad en momentos como este, tan, como decimos, hito, en realidad se potencian esos núcleos duros hacia los costados, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Entonces, casi que es un baile de tango, una representación, un gesto, porque yo creo que, digamos, finalmente no se va a jugar y no va a cambiar la vida de nadie si la 9 de julio se corta una vez más. Tampoco va a cambiar y la vida de nadie si se permite un poco, si se da un poco más de rienda suelta sin que obviamente haya desmanes ni nada del otro mundo, por supuesto. Me parece que tampoco va a cambiar la vida del gobierno que tenga un poco más de mano dura o menos en esta marcha precisamente. No digo que a lo largo del tiempo no tienda a que no existan más los piquetes a partir de contención social, de estrategia, incluso de disuasión, por supuesto. Señor, un placer verte. Por favor. Como siempre. A las casi dos y media de este mediodía me voy a...